¿Qué es la coordinación de Mujer y Género? Desde la Coordinación de Mujer y Género, junto con distintas agrupaciones de mujeres, estamos organizando una nueva marcha para este sábado 3 de junio. Es la tercera ya que se hace en relación a todos los femicidios que seguimos viendo día a día, como este último que fue ahora en San Martín. La verdad es que es lamentable que tengamos que seguir con marchas porque no cesa la violencia ni los femicidios justamente. Así que esperamos y convocamos a toda la comunidad de San Rafael que nos acompañe el sábado. Vamos a juntar en el mural de Paula Toledo, en la calle Emilio Civil, a las 17 horas. Vamos a hacer una marcha por el centro, por las calles del centro, hasta llegar al kilómetro cero donde va a estar instalado el escenario. Vamos a tener actividades artísticas, lecturas de documentos. Nos parece que es una fecha sumamente importante de reflexión y de juntarnos para poder seguir planeando estrategias. Vemos que nos falta un montón. Hacemos cosas pero falta y para esto necesitamos estar unidos y ver cuál es la mejor manera de seguir avanzando. Nos esperamos el sábado, a las 17. En San Rafael los casos siguen. La verdad es que el área está en este momento un poco desbordada de situaciones. Está siendo la única institución de momento en San Rafael que tiene situaciones de violencia, lo cual hace que estemos tratando de tejer cada vez más redes para poder llegar a todo el territorio. Y la violencia sigue, aumenta. Así que evidentemente nos falta mucho para hacer. Estamos intentando ver qué se va a hacer con el varón, que es la pata que queda tan floja de momento. Pero bueno, es un proceso que es largo, que es complejo, y que necesitamos estar unidos en colectivo para poder pensar nuevas estrategias. El protagonista principal sos vos.